Mira lo que hace el tío Me veo gilipollas Mira, mira, le pasa agua en la cara Es muy gilipollas Joder, cabrones, no ríes Venga, largo de aquí ¡Hijos de puto! ¡Que cabrón! Coméntate algunos chistes Que con esas macas mola el tío Oye, es la primera vez que nos hemos reído juntos Si A lo mejor hemos creado un vínculo No, 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 no Miro como me acaricio